Nosotros hemos defendido, porque esta pregunta también obviamente se nos ha hecho en campaña, siempre las propuestas para la ciudad de Zaragoza. Aquí hace cuatro años se vendió el ayuntamiento de Zaragoza a cambio de un sillón en el gobierno de Aragón y no sabemos a cambio de qué propuestas en concreta, y luego lo hemos estado sufriendo durante cuatro años los zaragozanos, porque no había un acuerdo de verdad. Y lo que desde luego está clarísimo es que Ciudadanos, lleguemos al acuerdo que lleguemos, será un acuerdo negro sobre blanco que conocerán todos los zaragozanos y los aragoneses con medidas concretas, exactas, propuestas políticas para el ayuntamiento de Zaragoza y no a cambio de sillones directamente.